¿Sí? Está Beto ¿Dónde está? Se fue una fiesta Gracias Está Beto No, joven, salió con la novia Beto, habla la muerte Te busco hace días pero no te encuentro Cuando le sacas lo mejor a la vida, vives más Sácala lo mejor a cada momento, con Sublime Hay Beto